Adrián Marcelo, el popular influencer, ha visto desaparecer su cuenta de Instagram tras una entrevista en el canal de YouTube Hermanos de Leche. En este video, que ya ha superado un millón de vistas, Adrián habló sobre su salida del reality show La Casa de los Famosos, atribuyéndola a la presión de anunciantes. Durante la charla, también criticó a Galamontes, Arad de la Torre y Mario Besares, lo que generó revuelo en las redes sociales. La desaparición de su cuenta ha llevado a especulaciones sobre si sus detractores la denunciaron o si su contrato de confidencialidad, que según él ya expiró, podría estar relacionado. Algunos seguidores creen que podría ser una estrategia para aumentar la atención hacia su contenido en otras plataformas, mientras su cuenta secundaria sigue activa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!